Queremos instar a todos los compatriotas que asistan a los lugares de votación. Queremos una votación récord. Creo que eso le va a dar legitimidad al próximo presidente de la República. Y también, por sobre todas las cosas, indicar que nadie abandone su lugar de votación, que nadie abandone la mesa, que seamos custodios del voto popular, porque el voto es la expresión de la soberanía. Entonces, creo yo que no nos queda más que felicitar, que volver a instar, que es demasiado importante la participación, fue importantísima en este caso la participación de los jóvenes. Tenemos datos registrados que jóvenes de 18 a 25 años han participado de una manera inusual en el electoralismo paraguayo. Tenemos cálculos de que estamos llegando al 70% de participación y todas estas son cuestiones muy aguriosas para todos los paraguayos y las paraguayas. Así que el mensaje es claro, seguir votando, ir a votar y por sobre todas las cosas, el cuidado en las mesas, en las elecciones. Que nadie abandone, que nadie quiera irse a festejar, que la gente se quede, que la gente defienda el voto que le ha sido asignado a cada uno de los candidatos, a cada una de las listas de senadores, diputados, gobernador, junta departamental y parlazón. ¿Esta existencia se debe a algo en particular, Carlos? ¿Hay una denuncia cuando haya abandono de mesa? No, nosotros por lo menos tenemos que la gente, los funcionarios de mesa o mesarios, como se les llaman ahora, de la alianza a ganar, ninguno abandonó su puesto en el lugar y solamente estamos a ejercer con fuerza algo que es tan importante, que es la paciencia, aguantar, contar el voto, fuerza, razón, voluntad, y yo creo que estamos muy felices nosotros. Con respecto al Alto Paraná, creo que hay una denuncia de un colegio donde varias mesas no se pudieron conformar porque hubo un abandono de algunos integrantes de la alianza. Bueno, cuando una mesa se, digamos, no hay gente que no está integrada por todos los partidos políticos, integra a cualquier elector. Esa es una obligación. Las mesas sí o sí se constituyen, no es que se dejan de constituir porque alguien abandona. Lo que nosotros estamos muy felices, estamos verdaderamente muy felices por la participación. Te voy a decir algo, todavía no estamos saturados de felicidad, pero vamos a estar muy felices. Y que la gente participe, que se vaya a votar, que vote por los candidatos y que cuide el voto, que se quede en la mesa, que se quede en la mesa, por favor, quédense todos en las mesas. ¿Espendio va a venir aquí hasta ahora? Claro, va a estar, pero digamos, el presidente está ahora hablando con la prensa internacional, está también él en comunicación permanente con los líderes de la alianza, con los líderes de los otros partidos políticos, con dirigentes regionales del Partido Liberal y de la Alianza Ganar. Entonces, él está trabajando activamente ahora mismo. Como estamos todos nosotros, ¿verdad? Ahora son las cuatro en punto, tendrían que ya cerrarse los locales de votación. Claro, hay mucha gente que está adentro. Entonces, la gente que está adentro, la ley dice que se cierran las puertas y esa gente tiene derecho a votar, en primer lugar. Segundo lugar, hay mesas que empezaron a constituirse más tarde. Yo, por ejemplo, fui por equivocación a la Escuela Panamá, llegué a las 7 y recién las mesas estaban constituidas a las 7 y media, o mucho menos algo. Luego fui al Alvarín Romero, donde yo tenía que votar, por una equivocación mía. Ya estaban las mesas constituidas. O sea, si las mesas no se constituyeron a las 7, las mesas, los portones, si se constituyeron a las 7 y media, los portones se tienen que cerrar a las 4 y media. ¡Gracias! Gracias.